¿En qué sexenio se fundaron los cárteles más importantes de México? ¿Conoces el origen de los cárteles mexicanos de mayor impacto? Aquí te mostramos quiénes son y en qué sexenio presidencial se fundaron. 1970, Cártel de Juárez, el líder era Amado Carrillo Fuentes. 1980, Cártel de Guadalajara, lo lideraba Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca. 1984, Cártel del Golfo, el líder era Juan García Abrego. 1989, Cártel de Sinaloa, su líder fue Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. 1999, Los Zetas, lideraba Arturo Guzmán el Zeta Uno. 2004, La Familia Michoacana, su líder fue Nazario Moreno González. 2009, Cártel Jalisco Nueva Generación, el líder era Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. 2014, Cártel de Santa Rosa de Lima, lideraba José Antonio Yepes el Marro. Este tema va relacionado a la reciente captura de Rafael Caro Quintero, fundador y líder del Cártel de Guadalajara, siendo de los hombres más buscados en México y Estados Unidos.